Marisol, abogada, buenas tardes. Quisiera saber, cuando se cierra la corte y te llega la residencia, ¿es cierto que el asilo queda cerrado automáticamente? No, eso no es cierto. Para que el asilo cierre, tiene, o sea, si tú presentaste el asilo en la corte, sí, el asilo queda cerrado inmediatamente, pero tienes que hacer el proceso. A ver, vámonos por partes. ¿Cuándo te llega la residencia? Si tú tienes un caso pendiente en corte, ya sea que hayas presentado asilo o no, tienes que pedir el cierre de casos en la corte. Eso automáticamente te cierra tu asilo. Ahora, si tú te llega la residencia y tuviste corte, pero el asilo lo habías hecho con USCIS y habías mandado la aplicación de ese asilo a USCIS y todavía está pendiente con USCIS, también tienes que pedir el cierre del caso a USCIS. Hay muchas personas que no tienen fecha de corte, ponen el asilo con USCIS, luego les sale la fecha de corte. Ese asilo nunca lo mandan a la corte y a la hora de hacer los cierres de casos hay que hacer dos cierres. Ahora, si la persona desde un principio tuvo corte y su asilo lo presentó en la corte, cuando pide el cierre del caso, ahí le cierran el asilo.